Esta es la cara que muestro a la sociedad frente a la violencia infantil, pero en realidad es otra. Me indigna el maltrato a ser un menor de edad porque no es justo, porque él tiene el derecho a la vida como cualquier otro. Mi nombre es Andrea Gil, trabajo en el Colegio de las Américas, soy docente del área de Ciencia y Tecnología y aquí en el colegio hago la clase de Medios Audiovisuales. Performando es un conjunto de actividades estratégicamente para que los estudiantes puedan denunciar algo que no les gusta o en lo que no están de acuerdo. Las tres áreas que nos involucramos son, bueno, en sí son tres asignaturas, que es filosofía, ciencias políticas y economía y medios audiovisuales conmigo. Lo que vienen a hacer ellos en media es algún resultado audiovisual, bien sea fotografías, videos, incluso textos y pues lo trabajamos con algunos grupos ya que están en firme. Y en la clase lo que hacemos es algunas actividades previas al trabajo que vayamos a presentar. Bueno, la idea surge porque inicialmente con la comparsa, por la paz, que la trabajaban los profesores de sociales, los estudiantes digamos que tenían la opción de poder salir y enfrentar cosas que no pueden hacer dentro del colegio. Entonces, por ejemplo, se personificaban y como que se liberaban de alguna manera. Y de ahí pues digamos que me gusta la idea porque con los estudiantes trabajamos mucho la parte de campañas sociales, spot publicitario pero con conciencia. Y la intención pues surge a raíz de encontrarnos los tres, charlar cómo podríamos hacer esa interdisciplinaridad y colocar en marcha una idea, pues solo una idea. Los mismos estudiantes empiezan a votar muchas opciones para que podamos producir y pues nunca hacemos algo como con mucha antelación previamente planeado. No, sino los mismos estudiantes empiezan a votar las ideas de qué es lo que quieren denunciar, cómo lo podríamos hacer. Bueno, a mí me ha dejado performando pues digamos algo como para poder abrir los ojos para recapacitar en cuanto a lo que hemos visto. Es digamos ir más allá de un tema, una problemática, algo que nos moleste de verdad. Para mí es una forma de encontrarse con uno mismo, además también asimilarse y criticar tanto uno como persona como el entorno en el que está rodeado. Darle sentido a lo que está en su entorno y pues a sí mismo encontrarse como persona. El acompañamiento in situ con el IDET fue una gran ayuda porque nos hizo ver la luz en ese túnel tan oscuro que pensábamos iba a ser. Y no, por el contrario, nos ayudó como a que surgieran nuevas ideas, a que renombráramos estudiantes. Yo pienso que el eje fundamental es más que aprendan un montón de contenidos y conceptos, es que aprendan a participar activamente en la ciudad. Que sean, digamos que generadores de cambio, que ayuden entre sus familias, a sus compañeros, que ellos mismos cambien su manera de actuar. Que se coman el cuento que no se va a cambiar solo diciendo, sino haciendo. Gracias por ver el video.